Buen día a todos, gracias por estar en esta capacitación en actividad física y alimentación para adulto mayor. En esta ocasión voy a hablarles un poquito más sobre el panorama epidemiológico de la población de sesenta años y más. Bueno, antes de esto quisiera presentarme, soy licenciado en serontología, José Antonio Lomelín Briceño, soy licenciado en serontología por el Centro Universitario de Tonalá y maestro en salud pública por el Centro Universitario del Sur, ambos por la Universidad de Guadalajara. La línea de investigación son determinantes sociales de la salud, mismos en el área de del adulto mayor, y colaboré en el libro de COVID-19 y el impacto en la salud pública, con dos capítulos igualmente referentes al adulto mayor. Para comenzar, quisiera platicar un poco y dejar más en claro qué es el envejecimiento poblacional. Y bueno, el envejecimiento poblacional no es más que el aumento progresivo de la población de sesenta años y más con respecto a la población de los otros rangos de edad. Y este envejecimiento poblacional se da a consecuencia principalmente de la evolución de los componentes del cambio demográfico, es decir, la disminución de la fecundidad y también la disminución de la mortalidad. Esto a consecuencia de los avances que se dan en la ciencia, que pues en los últimos años sabemos que es que han sido muy grandes estos avances que nos ayudan a vivir más, nos ayudan a tener mejor pues esperanza de vida, sobre todo en las grandes ciudades y en los países de desarrollo y pues países desarrollados. Y bueno, según Naciones Unidas, pues la población de sesenta años y más crece a un ritmo muy rápido, tanto que en dos mil dieciocho las personas de sesenta y cinco años o más superaron el número de los niños menores de cinco años, esto en todo el mundo. Esta situación pues fue de gran relevancia ya quien no se haya observado nunca en la historia y pues la misma organización hace una proyección al dos mil cincuenta en donde menciona que de cada seis personas en el mundo perdón, en donde menciona que una de cada seis personas en el mundo tendrán más de sesenta y cinco años y esto representaría en esta proyección el dieciséis por ciento de la población mundial con más de sesenta y cinco años. Y sabemos que el envejecimiento pues es un fenómeno que engloba a todo el planeta, no es exclusivo de un área, no es exclusivo de una región ni de una zona, pero sabemos también que no es uniforme. Esto se debe a la diferencia que existe entre continentes, países, regiones y un ejemplo muy claro es el de África, que en el dos mil doce apenas se alcanzaba el seis por ciento de su población con más de sesenta años y la diferencia de este pues es Europa que hasta la fecha pues sigue siendo el que encabeza esta lista y en el dos mil doce el porcentaje en Europa era del veintidós por ciento y pues este tipo de diferencias, ese tipo de de heterogeneidad entre el envejecimiento pues conlleva acciones distintas para cada país y para cada región en donde se tienen que tomar distintas decisiones dependiendo cómo se va llevando este envejecimiento. Es por ello que la sociedad española de geriatría y gerontología pues nos mencionan seis panoramas o seis modelos distintos en el que se comporta la la pues y la demografía y la la epidemiología del envejecimiento. El primero de ellos pues es el escenario africano como se los mencionaba al principio pues hay un gran número de personas jóvenes en donde alcanza un cuarenta y cinco por ciento la población menor de quince años y solamente el tres por ciento tiene más de sesenta y cinco años. También se observa una baja esperanza de vida que para el dos mil doce es tener de cincuenta y dos años, mientras que para el dos mil veinte se tiene una esperanza de vida de ya de sesenta años, convirtiendo que convirtiendo esto en que prácticamente todo el planeta la esperanza de vida ya no es menos de sesenta años y lo que se traduce en que pues va a haber más personas adultas mayores en un futuro. Tenemos el segundo modelo o escenario que es el medio oriental, es muy similar al africano, pero en este también mejora más la esperanza de vida, por lo que el porcentaje de personas mayores aumenta progresivamente. Tenemos un modelo que es el modelo latinoamericano, en donde se presenta una acelerada transición demográfica, pero disminuyen las tasas de mortalidad, disminuyen las tasas de natalidad, aunque el grupo de promedio de personas mayores de sesenta años, este va del seis al diez por ciento de la población, dependiendo del país. Y pues aquí podemos ver también la heterogeneidad del envejecimiento, en donde en América Latina, pues se tiene una gran, un gran número disparejo de envejecimiento, a pesar de ser como, por así decir, el mismo continente o la misma región. Tenemos otro modelo muy interesante, que es el de los países productores de petróleo, un comportamiento muy peculiar, se compone por poblaciones muy poco numerosas, pero con grandes recursos económicos, y pues al tener grandes recursos económicos, se vuelve muy atractivo para la población inmigrante joven, que va, que quiere trabajar, que quiere conseguir un empleo, y por ende, pues estas poblaciones, pues no, no envejecen. Tenemos el modelo norteamericano, este incluye, pues a Canadá y Australia, en donde se observan poblaciones menos envejecidas que las europeas, sin embargo, son envejecidas, y tienen un fuerte, una fuerte inyección de migrantes, y grupos de étnicos, y esto hace que se retrase un poco el envejecimiento. Y pues ahora, en contraste con el escenario africano, pues tenemos el escenario europeo, son los extremos que existen, en donde cae la natalidad, y aumenta la esperanza de vida, y esto, pues es por el deceso de la mortalidad, y constituyen, o dejan en claro ver que esta región, pues es la, la que se lleva la punta de lanza en el envejecimiento, y es en donde tenemos que basarnos principalmente y observar lo que están haciendo, observar políticas públicas, pues para aprenderles, ¿no? Ahora, nos vamos a trasladar un poquito ya a América Latina, en donde se observa una aceleración, como les mencionaba, en el envejecimiento poblacional, en donde según las proyecciones y estimaciones de Naciones Unidas, en dos mil diecisiete, habían más de setenta y seis millones de personas mayores en toda América Latina y el Caribe, y pues se proyecta que esta población logrará llegar a ciento veintiún millones, representando el diecisiete por ciento para el dos mil treinta, y para el dos mil sesenta, representará el treinta por ciento, y habrán más de doscientas treinta y cuatro millones de personas mayores de sesenta años. Aquí tenemos una pequeña gráfica en donde podemos observar cómo se cómo se comporta o cómo o el contraste que tiene la población mayor de de cinta años en América Latina y pues de del Caribe dos mil quince con dos mil cincuenta. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña, un pequeño análisis, perdón, una comparativa sobre cómo estaba en dos mil quince y cómo se espera que que esté en dos mil cincuenta en porcentajes. Tenemos que en dos mil quince los principales países con mayor porcentaje de envejecimiento, pues tenemos que es Uruguay, Bárbados y Chile. Son los tres, top tres, se puede decir, de los países más envejecidos, con Argentina también. México está en este entonces, en dos mil quince, por debajo del promedio global, que era el doce punto tres en el mundo, si está un poquito por debajo, y pero también está por debajo de del del promedio de América Latina y del Caribe, que en ese entonces era de once punto dos. Para el dos mil cincuenta, el promedio de América Latina y del Caribe, pues aumenta a veinticinco punto cinco, y el global veintiuno punto cinco. Como podemos observar, el porcentaje de América Latina y del Caribe ya es mayor que el global en cuanto a al promedio. Y ahora nos vamos a ver con los países que les mencioné anteriormente, tenemos Bárbados, que se va al treinta y uno punto uno por ciento, Chile, que se va al treinta y dos punto nueve por ciento de su población, y aquí ocurre un fenómeno muy, pues muy peculiar, en donde vemos que que Chile, a pesar de que era en dos mil quince, tenía menos porcentaje que Bárbados, en dos mil cincuenta la proyección, pues hasta rebasa, o sea, así como vemos, es incrementa su porcentaje y rebasa a Bárbados. Mientras tanto, este Uruguay, pues veintisiete punto cinco, y lo mismo pasa en el caso de Uruguay, con Trinidad y Tobago, en donde vemos que pues el porcentaje era catorce punto dos, y ahora superaría a Uruguay. Y en cuestión de México, pues lo tenemos en nueve punto seis, recordemos, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, y en dos mil cincuenta se ubica en veinticuatro punto siete. Se encuentra aún por debajo de América Latina y el Caribe, pero ahora supera el promedio global, o sea, está sobre el promedio global, hay que tener en cuenta también este, este dato. Tenemos dos indicadores principales, dos indicadores muy importantes que tenemos que tener en mente, tenemos que tener en cuenta, para poder analizar de mejor manera este dato demográfico, que es el índice de envejecimiento y el índice de dependencia. El primero es la relación entre la población mayor de sesenta años y la población de menos de quince años. Es decir, si tenemos un índice de envejecimiento de diez, por un ejemplo, esto quiere decir que por cada diez personas, perdón, por cada cien niños y jóvenes menores de quince años, existen diez adultos mayores de sesenta años. Entonces, el índice de dependencia se refiere a la relación entre la población en edad potencialmente dependiente y la población en edad potencialmente activa. Ahora, en México, para el dos mil catorce, se tenía un índice de envejecimiento promedio nacional de treinta y cinco. Tomando el ejemplo anterior, podremos decir que por cada cien niños y jóvenes menores de quince años, existían treinta y cinco adultos mayores de sesenta años. Este índice, pues, es mayor para las mujeres que para los hombres, y se observa un incremento de este índice en proyección del dos mil treinta, de cincuenta y cinco punto treinta y dos. O sea, por cada jóvenes o niños menores de quince años, por cada cien, va a haber cincuenta y tres, pues, cincuenta y cinco personas, perdón, mayores de sesenta años. Tenemos un análisis del dos mil dieciocho, un poquito más actualizada estas cifras, en donde nos muestra el índice de de envejecimiento por entidad federativa, teniendo como índice medio, la media nacional de treinta y seis punto uno. Treinta y seis punto uno, donde se ubica también Jalisco con el mismo, con el mismo índice de envejecimiento, y pues, en dos mil dieciocho, pues, adelante va Ciudad de México, ¿no? Con el sesenta y uno punto siete de índice de envejecimiento, y pues, en último lugar, con veinte punto cinco, Quintana Roo, en donde, pues, realmente hay muy pocos adultos mayores de sesenta años. Tenemos una tabla, una tabla en donde se analiza el envejecimiento poblacional, con los censos del INEGI, desde el tercer censo, síndrome de Jibojo, que fue el que utilizamos para analizar este, este análisis, y como podemos ver, empieza en mil novecientos, en donde apenas el dos punto diez por ciento de la población tenía sesenta años o más. En mil novecientos diez ocurre un acontecimiento muy importante para nuestro país, la independencia, en donde el tres punto cuarenta y nueve por ciento de la población, pues, correspondía a esta edad. A consecuencia de este acontecimiento que de mil novecientos diez, pues, en mil novecientos veintiuno, reduce la población. En mil novecientos diez tenemos poco más de quince millones, y en mil novecientos veintiuno tenemos poco más de catorce millones, es decir, se redujo la población en un casi un millón de de personas, pero aumentaron las personas de mayores de sesenta años, colocándose en cuatro punto ochenta y ocho. Ahora, en mil novecientos treinta comienza otra vez a aumentar la la población, pero podemos observar que en los porcentajes no hay gran aumento de personas adultas mayores, inclusive pareciera, pareciera que se queda estático de mil novecientos treinta a mil novecientos ochenta. O sea, tenemos cincuenta años en donde pareciera que el porcentaje se mantiene, no hay un cambio significativo, realmente son unos puntos los que hacen la la diferencia. A partir de mil novecientos noventa comienza a observarse un un pequeño aumento que ya es el seis punto catorce, ni siquiera un punto porcentual, pero ya para el dos mil mil, empezamos a observar ya casi un punto porcentual, siendo este en dos mil diez cuando ya se empieza a observar el mayor porcentaje de de envejecimiento, en donde pasa del siete punto once al ocho punto noventa y cinco, casi dos puntos porcentuales. Ya para el dos mil veinte teníamos que era doce punto cero dos por ciento, que son trece, tres puntos porcentuales, y se espera que siga este aumento con esta con esta velocidad, hasta la proyección al dos mil cincuenta con veintidós punto cincuenta y ocho por ciento de personas adultas mayores. Ahora, hay que preguntarnos y hay que analizar de qué se enferman las personas adultas mayores, pues bueno, según el Instituto Nacional de Geriatría, se estima que en nuestro país existe más de sesenta y siete por ciento de personas adultas mayores con alguna enfermedad crónica o no transmisible, como lo son la diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, enfermedad cerebrovascular. Cabe mencionar que puede puede padecer una enfermedad o puede padecer todas. Entonces, eso hay que tener en cuenta, pues cómo se va a tratar a la persona, ¿no? Ahora, tenemos en el dos mil diecinueve las principales causas de muerte de las personas mayores de sesenta años, con cuatrocientos, poco más de cuatrocientos veinte mil defunciones en dos mil diecinueve de este grupo de edad. En primer lugar, en el top ten de las enfermedades, perdón, de las muertes por en personas mayores de sesenta años, tenemos por enfermedad del corazón. En segundo lugar, diabetes mellitus. En tercer lugar, tumores. Y así nos vamos hasta el décimo lugar, que es desnutrición y otras deficiencias nutricionales. O sea, tema que nos acuñe en esta capacitación, que estamos hablando precisamente de actividad física y de nutrición de personas mayores. Y en dos mil diecinueve, pues, fallecieron cinco mil quinientas, poquitas más, personas por algún problema de desnutrición o deficiencia nutricional. Hay que tener mucho ojo en esta parte. También tenemos en el número nueve algo muy interesante de mencionar, que son los accidentes, y tiene ahí las caídas y los de tráfico o vehículos. Entonces, hay que tener en cuenta que las caídas, pues, es un síndrome geriátrico. Hay que analizar bien cómo se llevaron estas caídas y cómo se trataron, ¿verdad? Para que puedan llegar hasta la muerte. Y igual los accidentes, pues, estamos en, pues, una directriz de la OPS, pues, es disminuir los accidentes, precisamente. Ahora, tenemos otra pequeña gráfica. Ahora son principales causas de muerte en México en 2020. Tenemos que las enfermedades del corazón siguen liderando este top ten de las muertes. COVID-19, pues, pasa a segundo lugar, dejando en tercer lugar, quitándole el segundo lugar a la diabetes mellitus, que sigue siendo uno de los principales problemas en nuestro país. A una observación con esta gráfica, no es exclusivamente de personas adultas mayores, sino que es de toda la población de que fallecieron en nuestro país en dos mil veinte. Y en COVID-19, es muy interesante observar que de las doscientas personas que fallecieron de esta enfermedad en dos mil diecinueve, perdón, en dos mil veinte, el setenta y tres por ciento correspondía a personas mayores de sesenta años. Entonces, en su gran mayoría, pues, impactó a este a este grupo de edad. Y, pues, bueno, en ese top ten también desaparecen las enfermedades nutricionales, pero estoy seguro que aparece en las primeras quince causas de muerte. Igualmente, en personas adultas mayores, accidentes siguen ahí. De hecho, no han bajado, siguen ahí. Como les comento, es en general, pero, pues, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y, pues, bueno, en este panorama epidemiológico de las personas adultas mayores ha sido todo de de mi parte. Eh, solamente enfatizar que seguimos, pues, en en la pandemia. Eh, al igual que las personas, pues, ya están vacunadas, pero las personas adultas mayores siguen siendo el principal, la principal víctima de esta enfermedad, los principales que pueden fallecer. Entonces, eh, es muy importante, eh, tratar no solamente la enfermedad, sino todos los determinantes que la que la rodean a ese tipo de padecimientos, que es el encierro, eh, que es el el tratar de, pues, sean aislados socialmente, y esto puede impactar, o no puede, sino que impacta en su salud, tanto psicológica como física. Recordemos que, pues, somos seres que nos, que nos, eh, regimos por la mente, nos regimos por lo biológico, por lo espiritual, por lo social. Entonces, sí hay que tener un, eh, una principal atención, sobre todo porque estamos viendo que las personas mayores van a seguir aumentando en nuestro país, y, pues, en el mundo también hay que empezar a crear la cultura del envejecimiento saludable, hay que tener en cuenta estas cifras que nos ayudan a, a crear políticas públicas, que nos ayudan a, a crear algunos planes, algunas, eh, algunas dirigencias para, para poder tratar de, de disminuir el impacto y de tener una mejor vida, una mejor calidad de vida de la persona adulta mayor, y, pues, nada, todos vamos para allá, uno más rápido que otros, pero, pues, el caso es empezar desde ahora, a ver qué, en qué podemos impactar nosotros como personal que se involucra con este grupo de, de edad. Y, bueno, de mi parte, con este tema ha sido todo, espero, eh, les haya agradado, espero que haya quedado claro, de no ser así, pues, con gusto, eh, tendrán mis datos, para que puedan hacer llegar sus preguntas, sus inquietudes, y, pues, nada, estamos a la, a la orden, y sería todo de mi parte. Muchas gracias por tomarse el tiempo de, de escuchar esta, esta presentación, que si bien es corta, pero espero que sea de mucho apoyo y de mucho, de mucha ayuda. Muchas gracias.